Amigos del canal Geotecnia Moderna, muy buenas tardes. Vamos a conversar acerca del análisis e interpretación de ojivas granulométricas o también llamadas en la ingeniería civil curvas granulométricas. Esta es una ojiva granulométrica que no es otra cosa que una curva de porcentajes acumulados. Tal como la conocemos los ingenieros, tiene la escala horizontal logarítmica debido a que esto nos permite observar los porcentajes de la granulometría de granos pequeños. Empecemos entonces con el análisis. La curva granulométrica presenta diámetros específicos para dividir el material. En principio está el diámetro de la arcilla. Todo lo que está a la izquierda pasa la malla número 200, es arcilla, y lo que está a la derecha es otro tipo de material. El siguiente límite es la arena fina. Todo lo que está a la izquierda de este límite se llama arena fina, incluido algunos limos, y lo que está a la derecha se llama arena media. Luego está la arena gruesa, y de aquí en adelante, de la línea verde hacia la derecha, encontramos las gravas. Grava fina y finalmente la grava gruesa. Además, como recordamos, se determina en la granulometría los diámetros específicos de 10, de 30, de 60 y de 90, que se denomina el tamaño máximo nominal de la agregada. La arcilla, arena y grava. A través de esta gráfica podemos determinar las proporciones de el material presente en todo nuestro suelo. ¿Cómo se determinan los diámetros característicos? De una manera muy sencilla. Trazando una línea horizontal por el diámetro característico, en este caso el de 10, hasta que corte nuestra curva granulométrica, y prolongamos hacia abajo, leyendo el diámetro. De igual forma el de 30, una línea horizontal hasta la curva granulométrica, y hacia abajo para encontrar el diámetro efectivo de 30. Lo mismo para el de 60, y lo mismo para el tamaño máximo nominal. ¿Ok? Interpretación de las formas. Las curvas granulométricas suelen tener esta forma. Una forma suave, que distribuye todos los tamaños de material, de una forma llamemos uniforme. Sin embargo, podemos encontrar curvas granulométricas que presentan una meseta, que dan a conocer que hay la falta de diámetros de un determinado material. En este caso, este suelo carece de arenas. Es decir, tiene finos, limos, no hay arenas, y gravas. Este es un material no uniforme. Ahora bien, también existen los materiales uniformes. Es decir, que tienen solo un rango limitado de tamaños de grano. En este caso, este suelo en particular, está constituido solamente por arena fina. Tiene pocos finos, muy, muy poca grava. Bien, como recordarán, hay dos indicadores, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. El coeficiente de uniformidad decrece cuando la uniformidad aumenta. Y para arenas está entre 1 y 6, para gravas entre 1 y 4. Cuando una arena tiene un coeficiente de uniformidad mayor a 6, se dice que está bien graduado. Y cuando una grava tiene un coeficiente de uniformidad mayor a 4, también se dice que está bien graduado. El coeficiente de curvatura, por su parte, mide la forma de la curva y los valores distintos de 1 indican la falta de diámetros. Se dice que un suelo está bien graduado cuando el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3. Muy bien, espero que este video les sea útil. No olviden suscribirse y comentar. Gracias por su atención.